Bienvenido al canal de León Picarón, deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función, quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción La película de Esquibidito y Leten la vida real Sí amigos, hoy vamos a ver toda la recopilación de las tres películas de nuestros amigos de Changovision de Esquibidito y Leten en la vida real juntas Así que antes de nada todo el mundo a coger el móvil, el celular y con la palma de la mano hacéis pa' suscrito, pa' campanita activada Así que bueno, ahora que ya estáis suscritos, campanita activada, like, dado absolutamente todo hecho Preparaos, hacéos unas palomitas y vamos a ver las tres películas de Esquibidito y Leten en la vida real juntas y a disfrutarlas Vale, vale, vale amigos, Esquibidito y Leten en la vida real No, no, esto pinta mal, no vayas al baño No cagues, no sueltes un zorullo, esto pinta mal No, no, va a morir Va a morir amigos No, va a morir, mirad que va, que retrete Va a morir, no, no ¿Qué? Está viendo la... ¿Cómo? ¿Ahí está ya? ¡Santa madre de los inodoros! ¡Es una cabezota! ¡Claro! ¡Cájale en la boca! ¡Chicos! ¡Chicos! Tenía que haber tirado de la cadena y hubiera evitado el apocalipsis ¡Noooo! ¡Uy, qué guapa la O de Toilet, eh! Me gusta el detallito, eh, vamos a ver ¿Entonces Zahid arruinó las rosquillas? ¡Maldito Zahid! ¿Cómo has podido? ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Tienen que subir al baño! ¡Hay algo increíble! ¡Es enorme! ¡Es su vida! ¿Y ahora qué? ¡Qué asco! Se piensa que le va a enseñar su zurrullaco ¡Venga chicos! ¡Tienen que ver esto! ¿Qué sucede Zahid? ¿A ver? ¿Cabaste el baño? ¿Va a seguir estando el Esquibidito y Let? ¡No! No, ya no va a estar ¡Ya no va a estar! Es horroroso que ha estado en este retrete desde que comí los frijoles de la abuela ¡Uh! ¡Qué mal tenía que oler eso! Si os habéis visto todos los récords otra vez voy a golpearte Si a nadie le importa de qué tamaño salió tú ¡No! 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 ¡Eso es en serio chicos! No sé cómo explicarlo Será mejor que lo vean por ustedes mismos Veamos ¿Está en la cabeza? Bueno Aquí vamos O tal vez no ¡Oh! ¡Sí que está! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero qué diablos! ¡A tu santo cielo! A ver, a mí miedo no me daría en principio, ¿no? ¡Claro que no! ¡Ya estaba aquí cuando yo vine! Vale, ahora sí me daría miedo ¡Cierra! ¡Mira de la cadena! ¡Dios! ¡Está atacando! ¡Mata algo! ¡Qué asco! ¡Salid! ¡Jala la cadena! ¡Claro! Bien pensado, ¿eh? Este tío sabe Este se ha visto en los vídeos de la fútbol ¡Vale! ¡Hecho! Perfecto Ya está Han evitado el apocalipsis No, pero no te sientes ahí ¡Qué miedo, tío! Que te va a comer el orto entero, por favor ¡Hola! ¡El día de hoy estamos en vivo en Lucas Show! ¡Me van a acompañar a... ¡100 viewers, eh! ...por toda la ciudad a desconocidos ¡Un momento! ¿Qué es eso? Espera ¡Madre mía! ¡Hago yo un directo pillando Skibity Toilets en la vida real! ¡Explota todo! ¡Se están acercando mucho! ¡Tendría millones de viewers! ¿Dónde es? ¡Yo quiero! ¡Uy, se lo cargan, eh! ¡Adiós, querido amigo youtuber! Los Skibity Toilets te han dado una peliza ¡Banana News! Nos informan que el mundo está siendo atacado por cabezas de retrete que cantan ¡Madre mía! ¡Cabezas de retrete! Estamos en la zona de ataque ¡Entrevistemos a un testigo! ¿Cómo? Señor, ¿qué opina de la situación? A ver ¡Hay muchas cabezas en inodoros! ¡Y ahí está! ¡Ujú! ¡Corred! ¡Corred! ¡Uy, los ojos rojos! Y se perdió la transmisión ¡Demonios! ¡Es una invasión! ¡Una invasión de cabezas de retrete! ¡Un apocalipsis, eh! ¡Qué guay! ¡Chicos! ¡Tenemos un grave problema! A ver, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿De qué hablas? ¡Johan, mira! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Y ninguno se ha comido la mierda de... ¡De esa, eh! ¡Son demasiados! ¿Sí? ¡Son demasiados, huy! Tal vez es su venganza De tantas veces que los he tapado Tiene sentido Si quieren pelear ¡Pelearemos! ¡Uf! ¡Dale, con el bate! ¡Se viene pelea épica! ¡De verdad eres horrible! ¡Y! ¡Un arma! ¡Un arma! ¡Hay nada! ¡Dale, con el... ¡Es bueno! Bueno, un desatascador Es buena idea, eh A mí me gusta ¡Dale ahí! ¡Dale con el bate! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Confíamos! Oye, con música épica Y todo esto Y me metienísimo En el lore de todo esto ¡Qué barbaridad! ¡Tirad de la cadena, por favor! ¡Ahora! ¡Claro! ¡Muy bien! Eso es lo que hay que hacer Puede pasar, eh Puede pasar, eh ¡Uy! ¡El alfa! Creo que tenemos un gran problema ¿El alfa? No, no es el alfa Pero ojo Da miedito Es el inodoro más grande ¡Es el inodoro más grande que he visto! ¡Estamos fritos! Esto pinta mal, eh ¡Y ahora! ¿Quién podrá salvarnos? ¡Titán! ¡Speakerman! ¿Quién ha sido? ¿Pero qué? ¿Un speakerman o un cameraman o algo? ¡Oh! ¡Dita conmigo si quieren vivir! ¡Qué guapo! ¡Wow! ¿Lo destruyó? ¡Un cameraman! ¡Un terminator con cabeza de cámara! ¡Síganme! ¡Literal! ¡Qué guapo, eh! Muy guapo Muy bien hecho, eh Ah, claro, solo tenían Que poner a un humano con cabeza de cámara ¡Vamos! ¡Pues! ¿Saldrán los speakermans también? ¿Saldrá TV Man? ¡Qué curiosidad que hay por ver qué es lo que sale! ¡Veamos! Sigue habiendo invasión, eh Todo México está sucumbiendo Este... No sé si es a vos O no sé por qué habla ¡No! ¡Son demasiados! ¡Pero! ¡Pero huye! ¡Es lo más rápido que ello, bro! ¡Hala! Uno menos Y ahí está el cameraman enseñándoles lo que está pasando ¡Qué guapo es ser team cámara en la vida real! ¡Me encantaría! ¡Bien, muchachos! Como pueden ver, los hombres cámara necesitamos su ayuda ¿Hombres cámara? ¡Sí! ¡Sí! Somos una organización que se encarga de vigilar y proteger al mundo de nuestros némesis Los cabeza de retrete Pero la invasión ha comenzado Y el fin del mundo se acerca ¡Qué guapo! ¿El fin del mundo? Así es Los cabezas de retrete quieren el dominio total del mundo Y están mordiendo y convirtiendo a la gente común en cabezas de retrete ¿Cierto? Así lo hacen ¿Entonces nuestra cabeza también podría terminar en un retrete? Efectivamente, amigos ¡Exacto! Pero podemos evitarlo El plan es destruir al rey de los retretes para salvar al mundo ¡Al alfa! Y nosotros somos los elegidos ¿O al alfa? ¿Están dentro? O al primer escribidor de todos, ¿eh? Habrá que ver, habrá que ver Destruyamos algunos retretes La verdad es que no ha sido una cosa muy importante ¡Diéramos esas cabezas directo al infierno! Esperaba que quedara más épico Pero claro, estamos hablando de retretes Obviamente es complicado Vamos allá ¡Ahí está el alfa! Aquí atacaremos primero La base de los Skibby Toilets Manos a la obra ¡Uh! Pinta guay Habrá un titán, un algo... ¡Oh! Vaya pedazo de armas, ¿no? ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Qué guapo! La verdad es guapísimo ¡Veamos! Ojo este con los ojos rojos Que da un miedo ¡Por favor! ¡Ya no voy a tapar el baño! ¡No! ¡No me quedaré nunca más! ¡Por favor! ¡No! ¡Ahí están! El nuevo ejército La resistencia anti Skibby Toilet Llega a su barrio ¡Gracias! Llegamos al centro de la colmena Abran bien los ojos Y no dejen vivo a ninguno Efectivamente Acabad con todos Ahí llega El ejército especializado En operaciones especiales De la especialidad especializada ¡Escuadrón! ¡Listos! ¡Sí! ¡Al ataque! ¡Ahí van! ¡Se viene, chicos! ¡Se viene! ¡Acción máxima! ¡Uh! Disparan rayos ¡Listos por los ojos Los Skibby Toilet Todos, eh! ¡Vaya batallón, eh! ¡Qué guapo! ¡No! ¡Los Cameraman ha muerto! ¡Toma! ¡Uno menos! ¡Otro menos! ¡Otro menos! ¡Uh! ¡Bien, bien, bien! ¡Amigos! ¡Así se hace, chicos! ¡A ver si los Cameraman pueden! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Adelante! ¡No pares! ¡Tienen que llegar con el ring! ¡No! ¡Pero necesitaréis algo! ¡Un titán! ¡Un Boss Cameraman! ¡¿Y algo?! ¡Si no, no vais a poder con él! ¡Uh! ¡Qué guapo, eh! ¡Qué ganas me da de estar en una poca de inscribir Toilet pegando tiros a resmenes por la calle! ¡Qué feliz! ¡Sería! ¡No! ¡Están masacrando! ¡Ya no quedan hombres cámara! ¿Qué hacemos ahora? ¡Yo los cubro! ¡Sigan, chicos! ¡Vamos! ¡Solo queda un Cameraman! ¡De acuerdo! ¡Ya escucharon! ¡Vamos, chicos! ¡Venga, va! ¡Acabad con esto! ¡Chicos! ¡Creo que ese es el rey! ¿El alfa? ¡A ver! ¡Oh! ¡Vaya bicho, eh! ¡Sí que es el alfa, eh! ¡Pero está diferente! ¡Más grande de lo que creí! ¡Necesitas un trasero inmenso para ese retrete! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Dios! ¡Los rayos láser, amar Dios! ¡Qué poder tiene el alfa! ¡Qué guapo, eh! ¡No! ¡Yohan! ¡Yohan, despierta! ¡Yohan, se murió! ¡Yohan! ¡Vamos, vamos! ¡Por favor! ¡Mike! ¡Vamos! ¡Hay que ayudarnos a ir! ¿Está vivo? ¿Lo ha contagiado? ¡Chicos, ayuda! ¡Un Hidra! ¡No quiero ser acabado por un retrete asesino! ¡Le está atacando un Hidra, Said, eh! ¡Oh, Dios! ¡No! Amigos, Said muere, eh! ¡Ayuda! ¡Está rodeado! ¡Vamos! ¡Dame la granada, mochina! ¡No, no, 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 Said! ¡Oh! ¡Un Spikerman, eh! ¡Es como una bomba, una granada Spikerman! ¡Uh! ¡Guapísima, eh! ¡Y revienta a Hidra! ¡Me gusta, me gusta mucho! ¡Funcionó! ¡Gracias, muchachos! ¡Esa la sentí cerca! Falta ahora ver un Spikerman. ¡Les recuerdo que tenemos un problema más grande! ¡Y el Alpha! ¡Claro, el Alpha sigue vivo, ¿no? Volando y todo, eh. ¡El chico tiene razón! ¡Debemos ir por el Rave! ¡Pero que sois cuatro! ¡No podéis con él! ¡O sea! ¡Necesitáis un titán! ¡Un boss! ¡Un algo! ¡Esto se pone cada vez más loco! ¡Pero cómo lo van a derrotar! ¡Es imposible! ¡Está muy mamado! ¡No, no, 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 no! ¡Van a morir todos, chicos! A ver, aún está en una fase muy inicial en Alpha. Menos mal que aún no ha empezado a evolucionar. ¡Muy bien! ¡Estamos en posición! ¿Se lo van a bajar? ¡Esto no será sencillo! ¡Preparen sus armas! ¡Cuatro contra el Alpha! A ver, está en una fase muy experimental. Aún no está investigado por los científicos, así que pueden acabar con él. ¡Vamos! ¡Confíamos en ellos! ¡Vaos! ¡Chango, visión! ¡Y camaraman! ¡Vale, disparan! ¡No le hacen mucho! ¡Vaya rayos, tú! ¡No, no pueden con él! ¡Es que no pueden! ¡No pueden con él! ¡Hace falta alguien más grande! ¡Por favor, hacedlo, chicos! ¡Vamos, Cameraman! ¡Dios, es que van a morir, eh! ¡No pueden hacer nada! ¡Van a morir! ¡Cómo lo vencemos! ¡Debemos unir nuestras fuerzas! ¡Disparen a mi señor! ¡Vale! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Y quiero que les puse el 2 mal 3, eh! ¡Si no me enseñaron mal las mates! ¡Efectivamente! ¡Ahí va! ¡Ujo! ¡Qué guapo! ¡Oh, qué guapo! ¡Y como un rayo conjunto! ¿Qué sucedió? ¿Por qué no funcionó? ¿No ha funcionado? ¡Ah! ¡Porque Mike no ha estado! ¡Porque! ¡Oh, oh! ¡Yohan! ¡Tienes que ayudar a Mike! ¡Vamos! ¡Está Johan ayudando! ¡Bien! ¡Se carga Lidra! ¿Estás bien, Mike? ¡Sí! ¡Te debo una! ¡Y ahora, por favor! ¡Acabad con el alfa de una vez por todas! ¡Yohan, cuidado! ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡Yohan! ¡No! ¡Cómo es sobrevivido! ¡No, la cámara! ¡La cámara! Vale, está vivo. Van a morir, amigos. ¡Necesitamos derrotarlo ya! ¡Yohan! ¿Puede seguir? ¡Sacado un titán! ¡Han un amo! ¡Sí! ¡Esa cosa casi me mata! ¡Vamos, chicos! ¡Sólo tenemos una oportunidad! Van a hacerlo entre todos, entonces. ¿Listos? ¿Vale? ¡Ahí va! ¡El disparo definitivo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ahí va! ¡Vamos a ver! Yo creo que ahora sí, ¿eh? Van a acabar con él. Yo confío en que sí, ¿eh? Creo que no va a hacer falta un titán, ¿eh? Confiamos. ¡Ahí siguen! ¡Ahí siguen! ¡Uh! ¡Qué guapo, eh! ¡Vamos! ¡Lo tienen! ¡Lo tienen! ¡Lo tienen! ¡Y! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¿Se ha muerto? ¿Se ha teletransportado como los TV Man? ¿Qué ha pasado? ¿What happened here, brother? ¿Lo logramos? Sí. Parece que sí, pero no os fiéis nunca de un Scribity Toilet. Consejo de León Picadón. No os fiéis. Lo hicieron bien, muchachos. El mundo está en deuda con ustedes. Ahora son parte de esta organización. ¡Oh! ¡Ahora tendremos cabeza de cámara! ¡Ah! ¡Vamos! ¿Hay alguien que quiere conocer? ¡Ojo! ¿Quién? ¿No será... ¿Un Speakerman o Dafuk Boom, el creador de Scribity Toilet? ¿O TV Man? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Qué nervios que hay! ¡Ves toda para segunda película! ¿Quién es? ¿Es TV Man? ¡Qué guapo, eh? Con la música y todo queda muy bien. Se da la vuelta, eh. Ah, es un hombre altavoz. ¡Hola, muchachos! Tenemos una nueva misión para ustedes. ¡Ojo! ¿Quién hay ahora? ¿Un alfa equipado? ¡Un alfa hidra! ¡Madre mía! ¡No puede ser! Esto significa que haber parte 2, eh. ¡Es enorme! ¡Creo que necesito usar el baño! ¡No, ahora no! ¡Vaya bicharraco, eh! ¡Un alfa hidra! ¡Hace falta un titán! ¡Un boss! ¡Un algo! ¡Un titán TV Man! ¡Un titán Speakerman! ¡Algo de eso! ¡No! ¡Acabó! Vale, amigos. Aquí lo tenemos. Charco Visión con el logo y todo. Bueno, este es Kibini gigante. ¿Qué atacaba? Esto es un poco lo que... Lo que pasó. ¿O está...? No, no. Está siendo la continuación ya, eh. ¡Ojo! ¡Es Cameraman! Junto a nuestros amigos. Que van atacando. Este es el que salió, creo, al final de la primera película. Le siguen disparando con todo. ¡Ojo, hombre! ¡Saltabón! ¡Ya, Speakerman! ¡Me gusta, me gusta! Muy bien. Estoy haciendo muy bien, la verdad. Les falta un desatascador, pero va bien. Está escapando el Skibini triple alfa. ¡Eso es otro problema, chicos! ¡Miren! ¡Oh, parásitos! ¿Qué? ¡Son Nano Skibini Toilet! ¡Nano Skibini Toilet! ¡Son parásitos! ¡Cuidado! ¡Cuidado cómo os pillan! ¡Cuidado! ¿Quién dispara? ¡Uy! Se ha encargado un cameraman. ¡Oh, oh, oh, oh! Efectivamente, lo acaba de parasitar. Esto pinta mal, amigos. Se carga el resto. ¡Uy, uy, uy! Y más parásitos. ¡Qué guapo, chaval! Muy guapo, ¿eh? Está siendo increíble. ¡Ojo! Han caído. Bueno, nada. Revienta a estos dos. Y revienta a esos dos. ¡Y empieza a reventar a todos! Los cameramanes están prácticamente reventados. Están en las últimas. Ya empezó a llover, ¿eh? ¡Ojo! ¿Qué pasa por allá? ¡Oh! ¡Hombre, Timmy Man! ¡Qué guapo, ¿eh? ¡Gran cosplay! ¡Ojo, Dios! Claro, con las gafas de sol. Así son totalmente inmunes. ¡Qué barbaridad, eh! ¡Qué completa locura! ¡Qué grande, Timmy Man, eh! ¡Me encanta! Espectacular, ¿eh? Muy guapo. ¿Van a decir eso cada vez que nos rescaten? ¡Vamos! ¡Ah, corre! Venga, vamos que empieza a llover, ¿eh? Por favor. Ahí está. Y van tras ese Skibity Toilet gigante que tiene pinta de querer acabar con todo el mundo. Skibity Toilet 2. La furia de los titanes. La furia de los titanes. Me gusta el nombre. Me gusta el título. Eso significa que vamos a ver los personajes que a nosotros nos gustan. ¡Atención! Noticia de última hora. Tenemos información que nos dice que los Skibity Toilets han evolucionado. Y están por toda la ciudad. ¡Tomen sus precauciones! Estas nuevas mutaciones podrían ser muy peligrosas. Eso pinta mal, ¿eh? ¡Auxilio! ¡Auxilio! Hay un Skibity Toilet. Es muy rápido. Es como Sonic. ¡Ah! ¡Grama! ¡Grama! ¡Oh! ¿Eso será el glitch? ¡Es el glitch de Skibity Toilet! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡El Skibity Toilet es súper Sonic! Literalmente es igual de rápido que Sonic, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya! Los Skibity han evolucionado. Y sus líderes se han fortalecido. Si no hacemos algo, el mundo como lo conocemos llegará a su fin. Me gusta TV Manning. Pone mucho, ¿eh? Tenemos una nueva misión. Evitar que los Nano Skibity Toilets sigan corrompiendo más hombres cámara. ¿Cierto? Esas cosas... ¡Los convirtieron en zombies! Sí, básicamente algo así. Pero no superan en tecnología. Vencerlos será una misión casi imposible con las armas que tenemos. Además, el laboratorio está resguardado por enormes jefes Toilet. No podríamos hacerlo solos. Tranquilos. Tenemos todo planeado. ¿Cómo? Se dividirán en dos equipos. ¿Vale? Johan y yo nos infiltraremos en el laboratorio para destruir al Skibity Toilet científico. Entendido. Si lo logramos, venceremos a los Nano Toilets y liberaremos a los hombres cámara. Vale, perfecto. ¿Hay que acabar con el científico? Sí. Quiero patear el trasero de unos cuantos retretes. Ustedes me ayudarán a abrir el camino contra los jefes Toilet con esto. El titán TV y el titán cámara. Yo los guiaré desde el centro de control. ¡Wow! ¿Usaremos robots gigantes para destruir los retretes? Es lo más hermoso que me ha pasado en la vida. ¡Qué guapo! ¿Están listos? Para la batalla. Y ahí están. Titán Cameraman y titán TV Man, ¿eh? ¡Cállame! ¡Culo! Muy bien. Todos los sistemas funcionando correctamente. ¡Qué guapo! Los titanes están listos para pelear, señor. Vale, el titán TV Man. Excelente, equipo 2. Esperen instrucciones. Y el otro titán Cameraman. ¡Qué guapo! Vamos a ver. Van andando y se van moviendo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué guapo! Esto mola demasiado, ¿eh? El equipo 1. Vale, a ver. El equipo 1 entra al laboratorio. Acabamos de infiltrarnos en la base. Ninguna señal del científico hasta ahora. Vale, esto pinta mal. Hay unos cuantos esquivitis. ¡Chico, por aquí tenemos compañía! ¡Vinparo! Vale, van a destruirlos. Obviamente. Todos para afuera. ¡Tumen esto! Genial. Vale, vale, vale. Ni uno queda. Muy guapa esta peli. Él me está gustando mucho más que la primera. ¿Quién hay ahí? ¡Uh! ¡El Skipping y Glitch! Mucho cuidado. Cuidado, cuidado. ¡No! ¡Sí, sí! ¡Qué rápido, sí! Es que es muy complicado. Hace falta una TV Woman para esto, ¿eh? A ver, los chicos. Con los titanes. ¡Qué guapo, eh! Siguen avanzando. ¡Eso es mejor que las chicas, Mike! ¡No! ¡Lo sé! ¡Somos robots gigantes! ¡Qué locura, eh! ¿Él es Titán Cameraman? Muy bien, equipo 2. El equipo 1 necesita que los protejan. Vale. Acaben con esos malditos retretes. Vale. A la orden, jefe. A ver cómo lo hacen, eh. Veamos. El poder de los titanes. ¡Oh, por Dios! ¡Creo que veo uno! ¡Es enorme! A ver. ¡Oh, Dios! ¡Es el Skipping de Aspiradora! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ese está preparado para todo! ¡Oh! ¡Vaya golpe! ¡No, no! ¡Levantad! ¡Ah, no! ¡Él era Titán Cameraman! ¡Ah, ah! ¡Y Mike es el Titán Timi Man! ¡Resistimos el ataque! ¡Es nuestro turno! ¡Fuego! ¡Vale, vamos! ¡Empiezan los golpes! ¡Dios! ¡Ojo! ¡El rayo del pech! ¡No! ¡La frecuencia! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Lo revientan, eh! ¡Qué locura! ¡Uh! ¡No, no! ¡Webergaso! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Aguanten, amigos! ¡Aguanten! ¡No, güey! ¡La cosa pinta mal, eh! ¡No, vamos! ¡A puta, cero! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Le han dado! ¡Menos mal! ¡Tenemos que seguir! ¡Vámonos! ¡Uh, vale! ¡Un poco de esperanza, eh! Porque está siendo muy complicada la batalla ¡Esas cosas son cada vez más claras y difíciles de vencer! ¡Sí, son la verdad! ¡Una araña toylet mutante! ¡Creo que no debiste decir eso! ¡Una araña toylet mutante, verdad! ¡Increíble! ¡Ah, por él, venga! ¡Venga! Parece que los disparos no le hacen nada Y estos ahí siguen luchando ¡Vamos! ¡Listo! ¡Es hora de acabar con él! ¡Sí! ¡Ojo! ¡Que ahí van! ¡Ahí va! ¡Con todo el ataque del mundo! ¡Pulo el rayo, la frecuencia y lo tumban! ¡Increíble, eh! ¡Sí! ¡Así se hace! ¡Objetivo destruido! ¡Genial! ¡Y dijeron que nunca iba a servir para nada! ¡Qué locura, eh! ¡Lo hicieron bien, chicos! ¡Pero aún nos queda un objetivo! ¡Tibiman está orgulloso! ¡Qué objetivo! ¡Tráiganlo! ¡Nadie puede contra la furia de los titanes! ¡Como sea el G-Man! ¡Cruque y encontré el jefe de jefis! ¡A ver! ¡Como sea el G-Man! ¡Cuidado, eh! ¡Y dónde está! ¡Vamos a patear su cerámico! ¡Mucho pase el G-Man, ¿verdad? ¡Está justo enfrente de nosotros! ¡Como! ¡Ahí está, amigos! ¡Está detrás de esa montaña! ¡No os haís! ¡Él es la montaña! ¡Es la montaña! ¡Como! ¡Dios! ¡Vale, vale! ¡Es el triple! ¡El triple no es el G-Man ahora! ¡Pero vaya mi charraco! ¡Tenemos que atacarlo con todo! ¡Esto va a ser complicado! ¡Allá van! ¡Vamos! ¡Disparan con todo! ¡Toma esto, gran dolor! ¡Vale, vale! ¡Sí, es titán! ¡Vale, vale! ¡Ese yo que están los papeles intercambiados por un momento! ¡Ahí van con todo! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Parece que no, eh! ¡Parece que no funciona! ¡No, no, no! ¡No pueden con él! ¡Amigos, no pueden con él! ¡Vamos, titán del imán! ¡Madre mía! ¡Cómo está la película! ¡Interesantísima! ¡Es muy resistente! ¡Cubremos por ahí, lógico! ¡Es una locura! ¡Y vale! ¡Ujo ahí usa su poder! ¡Speakerman! ¡Y! ¡No sirve, no! ¡No sirve, no! ¡Sigue intentándolo! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Bien, bien, bien! ¡Así, sí! ¡Gracias, amigo! ¡Pero dónde está el científico! ¡Sígueme! ¡A por el escribidí científico! ¡Veamos cómo sale esto! ¡Ahí está! ¡Es él, eh! ¡Es igualito! ¡Ahí está! ¡Cuidado! ¡Ulo, ulo, ulo! ¡Que tiene un rayo ahí! ¡Qué diablos! ¡Oh, os imagináis que los parasita! ¡No, no, no, no! ¡Los titanes! ¡Los titanes! ¿Qué están haciendo? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No, no, no, no! ¡El Spinkerman es un parásito! ¡Ahí está! ¡Parasitado, amigos! ¡Y él no! ¿Estás bien? Con los humanos a lo mejor no sirve, eh ¡Ahí está! ¡Usa todo su poder! ¡Tápate los oídos! ¡He reviado! ¡Tápate los oídos! ¡No, no, no, no! ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de peligro! ¡Es espectacular! ¡Esto no va a resistir mucho! ¡Ahí sigue luchando! ¡Vamos, vamos! ¡Vergazo izquierda, vergazo derecha! ¡Sí se hace! ¡Suscríbete que son muy poderosos! ¡Tenemos que dar más potencia a los cañones! ¡Vale! ¡A ver cómo sale eso! ¡Said! ¡Los sistemas cayeron! ¡El titán no responde! ¡Los sistemas han caído mucho! ¡No, madre! ¡Oh, oh! ¡No, el titán Cameraman no responde, eh! ¡Abortaré la misión, amigo! ¡Tengo que inyectar! ¡¿Cómo?! ¡No, ha inyectado! ¡Se ha salido y el titán Cameraman ha caído! ¡Qué locura! Como pase esto en la serie de verdad me muero, eh ¡Amigo, soy yo! ¡Somos los buenos recuerdos! ¡No, con el poder de la amistad no se vence a un parásito, eh, amigo! ¡No, no, no! ¡Tengo que hacer algo! ¡Todo va mal! Ahí va Tibiman ¿Qué va a hacer Tibiman? ¡Vamos, titán Tibiman, vamos! ¡Usa toda su frecuencia! ¡No, no está funcionando mucho, eh! ¡Uh, le clava un pedazo de gancho! ¡Lo siento, hermano! ¡No! ¡No! ¡Qué duro! ¿Ha acabado con él? ¡Ahora voy por ti, estúpido científico! ¡Le he quitado el monasito! ¡Yo creo que sí, eh! ¡Veamos ahora! ¡El científico que vuelve a usar su rayo! ¡No! ¡No pueden con él! ¡Eh, no! ¡Posición! ¡No, amigo! ¡No llega! ¡Estamos en las últimas, eh! Necesitamos un milagro o la batalla está perdida ¡Ojo! ¡Las gafas para qué! ¡Ah, vale! ¡Para que ahora Tibiman use su frecuencia! ¡Y! ¿Lo defrota? ¡Lo detuvimos! ¡Sí! ¡Solo lo aturdimos! ¿Qué hacemos? ¡Yo me encargo de él! ¡No! ¡Espeaker mandó! ¡Espeaker mandó! ¡Pero podrías morir! ¡No! ¡Váyanse! ¡Espeaker mandó, por favor! ¡Gracias! Los grandes actos Requieren grandes sacrificios No todos los héroes llevan Algunos llevan un parlante en la cabeza Ahí está, amigos Stickerman se vuela Junto a todo el laboratorio Y al esquí video científico Ahí sale nuestro amigo Después de la lluvia ¡Alto ahí, humano! ¡Oh, oh, oh, oh! Está corrompido No, está con el parásito ¡Cuidado! ¡La cúpula, mano ha caído! Hace falta darle un partillo, ¿eh? Yo lo aviso ya Ahí sigue nuestro amigo Luchando con Tintante y Man Aunque va bastante mal, ¿eh? ¡Oh, oh, oh, oh! No, amigos No puede con él, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡Aguanta! ¡Bien, bien, bien! ¡Buena frecuencia! ¡Maldición! ¡Nada de lo que hago funciona! ¡Tengo que ganar toda la energía al reactor! ¡Vale! ¡Espero que esto no me mate! ¡Allá va toda la energía a máxima potencia ahí! ¡Dios! ¡Vamos, vamos! Se está gastando todo, ¿eh? Va a morir el Tintante y Man ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dalo todo! ¡Tengo que salir de aquí! ¿Qué? No, no, tiene que dejarse también ¡No! ¡No! ¡La Tintante y Man ha caído también! Banda, salganse de YouTube Quiero estar solo ¡Ríndete! No puede ser Uy, está a punto de morir Algo Alguien ¡Sálvalo! ¡Titanes, mi hermano! Es el momento de que aparezcas Por favor ¿Eh? ¿Pero qué sucedió? ¿Cómo? ¡Ah, vale! Al destruir el laboratorio Los parásitos Dejan de tener efecto Dejan de ir a sus mentes Sí Creo que funcionó ¿Vale? ¡Mike! ¿No está normal? ¡Lo lograron! Así es Misión cumplida Sí, pero... ¿Dónde estás ahí? ¿Os habéis quedado sin titanes? Creo que no lo logró Su titán se destruyó Junto al esquí video ¡No, es ahí! No lo creo, amigo Se necesita más Que un retrete gigante Para acabar conmigo Estaba claro Nadie puede con Saidi Menos si va con el titán ¡Saidi! Bueno Creo que todo salió De acuerdo al plan, chicos ¡Qué bonito, eh! Lo hicieron bien, muchachos Pero nos informan Que hallaron la base Donde se originó todo Y debemos destruirla ¿Qué? Esa es la buena, amigos ¿Y dónde está eso? Esa es la de la tercera película Uh, se van a Ohio Quiero ir con ellos, la verdad Increíble, eh El nivel ha mejorado muchísimo Y esto está mucho más guapo ¡Ojo! ¿Eso es un titán Cameraman Parásito? ¡Y titán Spikerman! Suscríbete ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Vale, amigos Aquí estamos Sigue la película Esquibetes atacan Recordemos que la última vez Que veo con el tema De los titanes y todo Y iban usando su poder ¡No se detengan! Y nuestros héroes De Chango Visión También usando las armas Junto a los Cameraman Muy bien Muy bien Esos dos fuera Esos Cameraman Que están cayendo Ya prácticamente Sigue la épica batalla Esos Esquibetes Fuera Un Cameraman Que ha caído ¡Oh, no! ¡Son demasiados! ¡Sí, son demasiados! ¡Y ojo! Que aparece Hay otro Esquibetes ¿Qué van a hacer? ¡No, no, no, no! ¿Qué va a pasar? ¡Lo va a matar! ¡Oh! ¡Uno con motosierra! ¡Oh! ¡No pueden hacer ya nada! ¡Tibiman! ¡No! ¡Tibiman! ¡No! ¡La carita de muerto! ¡Fue un placer! ¡No! ¡Ha sido dos diez muertes Más tristes de la niña! ¡Oh, no! ¡El Esquibir y Glitch! ¡Oh, oh! ¡Son muy fuertes! ¡No podremos solos! Está bastante mal, ¿eh? Necesitan ayuda ¡No, no, 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 no! ¡Debemos retirarnos! ¡Debemos retirarnos! ¿No podéis? ¿El Glitch os va a pillar? ¡Ojo! ¿Otro Tibiman? No, espera La ropa es de Tibi Woman, ¿no? ¡Ojo! ¡Es Tibi Woman! ¿Qué dices? ¡Qué guapo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué locura! ¡Eso fue impresionante! ¡Increíble! ¡Y Guaman, amigos! ¡Y Speaker Woman! ¡Oh, no! ¡Qué guapo! ¡Increíble! ¡Qué hermosa! ¡El caberabán sim! ¡Gracias! Creímos que no saldríamos de esta ¡Qué locura! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo a muchos! ¡Bienvenidos a Ohio! ¡La base del jefe Toilet G-Man! ¡Ojo! ¡Esto pinta bien, amigos! ¡Esto pinta a peliculón! Esquibidi Toilet 3 ¡El último titán! ¡Vamos a ver! ¡Porque empieza increíble! ¡Aquí lo tenemos! ¡Esquibidi Toilet 3! ¡El último titán! ¡Esquibidi Toilet 3! ¡El último titán! ¡Ojo! ¡La base de los Tibi Man! ¡Qué guapa! ¡Me encanta! ¿Vale? Bien, muchachos Pongan atención El G-Man y el Scientific Toilet Han evolucionado Y se han apoderado De toda la ciudad Efectivamente Eso es cierto Lamentablemente No lo han hecho solos ¿Cómo que no lo han hecho solos? Mi nombre es Kid Carlo Magno ¡Bienvenidos a mi podcast! El podcast El hombre común En busca de la verdad ¡Nos están atacando Unos alienígenas! Y no solo eso También los están ayudando ¡Ellos! ¿Qué? ¡Ah! Los han parasitado A los dos No me acordaba ya ¡Ayuda! ¡Ese era el titán Spikerman! ¡Qué locura! ¡Lo ha corrompido! ¿Pero cómo los venceremos? Hemos mejorado al titán TB Para enfrentar a G-Man Toilet ¡Eso me gusta! Saeed se encargará De hacerle frente ¿Por qué Saeed? ¡De acuerdo! Pero no creo Poder hacerlo solo ¡Qué locura, amigos! Ojo Ahí tienen un poco Una reconstrucción De lo que está pasando ¿Venirán al satélite Del Scientific Toilet Para liberar a los titanes Spikerman y Cameraman Para que puedan ayudar a Saeed Vale Increíble Hay que librar a los titanes Para que ayuden a Saeed ¿Vale? Podemos con eso No sé cómo lo haremos Pero vamos a ver Podemos a los titanes Es hora de prepararnos Vamos allá, amigos ¡Oh, qué guapo! Cojan las armas Y prepárense Para lo que se viene Ojo, claro Este es Para controlar al titán Tiván Activará nuestro propio Skibili Toilet Perfeccionado genéticamente ¿Cómo? Servirá como distracción Contra los Toilets Han hecho un Skibili Un Skibili De los buenos Esto pinta increíble Jamás me lo hubiera imaginado ¿Qué carajo será? ¿Cómo será? ¿Qué ganas tengo de verlo? Vamos a ver Carguen las armas Que se viene lo chido, amigos Titán Tiviman Mejorado Con las pantallas Los altavoces Veamos Y Saeed Que lo está controlando Creíble Guay, ojalá estar dentro Del titán Eh, qué mal ha sonado Veamos, amigos Veamos Localizamos el satélite Todo bien por el momento También estamos en posición La base está cubierta ¿Y eres soltera? ¿Te gustan las cámaras? Guarda silencio Bien Preparate Veamos Mike, Johan Parece que un Skibili OVNI Está sobre su posición ¿Un Skibili qué? Oh, oh Uh, esto es muy poderoso Y muy rápido, eh Los disparos no le dan mucho, eh Efectivamente A ver cómo lo hacen Titán Tiviman sigue por ahí Mientras Aún no hay señales de Y ya ha recibido El primer golpe ¡Me están atacando! ¡Ojo! ¡El científico! ¡Se viene batalla épica, amigos! ¡Voy a patear ¡Qué batallón! Ahí, la frecuencia, la frecuencia No, no, no Está ganando el G-Man, eh Vamos Ahí, bien Bien hecho, bien hecho Tienes que hacer la frecuencia ¡Ojo! Mientras tanto Los Skibili están atacando la base Cuidado Oye ¿Te gustaría ir al cine? ¿Qué pesa? ¿En serio? ¿Justo en este momento? Sí, la verdad es que hay momentos mejores para preguntarlo Oye, amigo Efectivamente No sé yo, ¿eh, Sai? A ver si lo tienes Ahí, ahí Una buena frecuencia del G-Man ¡Y ojo, eh! Frecuencia del científico Que me he equivocado ¡Vamos, Sai! ¡Por favor, haz una frecuencia! ¡Tú también! Solo tienes que hacer un abrazo Ojo, está lloviendo y todo, ¿eh? ¡Vamos, vamos! Ahí están ¡Aguanta! ¡Aguanta! Es que no lo van a matar con esas armas tan pequeñas ¡Necesitamos apoyo! Efectivamente ¡Efectivamente! ¡Es verdad! ¡Yo gané el dispositivo! ¡El toylet modificado! A ver A ver cómo es el Skibili de los buenos Veamos Mientras Sai sigue luchando Lo está pasando mal, ¿eh? ¡Yo me cansé de ti! Le está costando bastante, la verdad ¡Ujo ahí! ¡Bien, bien con los pinchos! ¡Bien! ¡Buen golpe, buen golpe! ¡Chicos! ¡No quiero presionarlos! ¡Pero apúrense! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a ir! ¡Ahora, Johan! ¡Ahí va! ¡El Skibili de los buenos! A ver cómo es ¡Ojo! ¿Es verde? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué carajo es esto, tío? ¿Un Shrek? ¡No, don, don, don! ¡Yes, yes, yes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es que! ¡Dum, don, don! ¡Yes, yes! ¡Qué carajo! ¡Ja! ¡Ja! ¡Esto es increíble! ¡No me lo esperaba para nada, amigo! ¡Ja! ¡No, speaker woman! ¡No! ¡Con el de estapacaños! ¡Ojo! ¿Este se convertirá en el legendario cameraman de estapacaños? ¡Mike! ¡El satélite! ¡Vamos, corre! Sí, sí, aprovechad que esta es reca ganando por mozón. Listo. Estoy conectado. Tengo acceso a los titanes. Bien. ¡Y ojo! Bien, bien, bien. Han cambiado la corrupción de los titanes. ¡Titanes listos y en funcionamiento! Bien, así se hace. Tengo acceso a su centro de control. Bien, entonces ahora tienen que entrar en los titanes para ayudar a Timiman, que lo está pasando bastante mal, ¿eh? Bien. Les está costando bastante. A ver. ¡Vamos! ¡Ahí está, ahí está! ¡Eso sí es frecuencia, eh! ¡Eso sí es la frecuencia! ¡Muy bien! ¡Dale, dale con todo! ¡Ojo! ¿Qué ha pasado? ¡No, no, le han dado! ¡Y quién le ha dado es el G-Man Skibit y Toilet, amigos! ¡Oh, oh! Amigos. Esto pinta muy mal, ¿eh? Dos contra uno. En la base está atacando el Skibit. ¡No, Kamenaman también va a caer! ¡No, no, no, no! ¡Sí! ¡Sólo puedo un rasgoño! ¡No, amigos! ¡No pasa que tú estás bien! ¡No! ¡Nos vamos al carajo, eh! ¡No! Kamenaman. Terminamos. Ahora todo depende de Zaid. Pero... Tienen que entrar a los tit... ¡No! ¡Es Rick no ha morido! ¡Es Rick! ¡Lohan regresó! ¡Corre! ¡Pero intentad entrar a los titanes! ¡Controladlos vosotros! ¡Oh, oh! Amigos. Esto no sé cómo va a acabar, ¿eh? Y tan TV-Man contra los dos no puede. No está. No tiene la espada. Sin la espada no puede. Resiste. Solo un poco más. Se va al carajo, amigos. Se va al carajo. ¡No! ¡No, TV-Man! ¡No! ¡Cúbrate! No, Kamenaman cayendo por Speaker Woman. Bueno, creo que así termina todo. Fue un honor servir contigo. ¡No! ¡No dejáis eso! Espero que en otra vida podamos tener esa cita. ¡No! ¿Qué? ¿Vaya? Tiene pinta de que igual no lo aceptaba, ¿eh? Ya no tenemos salida. Y tampoco municiones. Solo queda una cosa por hacer. ¿El qué? Pensé que nunca lo dirías. ¿Entrada a los titanes? No. Bueno, claro, no podrán. Ahora mismo lo tendrán mal, ¿eh? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¡Oh, oh! TV-Man lo tiene muy mal. El titán TV-Man se va al carajo, amigos. ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Ojo! ¡Ahí están! Los titanes han vuelto. G-Man contra los tres titanes. No pueden, no pueden, no pueden, amigos. Dios, un rayo conjunto. Y el rayo también conjunto con estas armas. Vamos, eso tiene que poder con él. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡No! ¡Bujo! ¡Nos vemos! ¡Gracias por todo! ¡No! ¡Esta historia es la más bonita! ¡No! ¡Y más triste! ¡No me la más, no! ¡No! 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 ¡No me la más! ¡No! ¡Vamos, chicos! ¡No! ¡El pobre cameraman se va a caer! ¡Ojo! ¡Lo han conseguido! ¡Y cameraman! ¡No! ¡Qué triste! Bueno, bueno, speaker van haciendo su frecuencia. Cameraman, su rayo. Y titán, su frecuencia también lo han conseguido. ¡Gyman ha sido destruido! Sí, pero el científico. ¿Qué va a pasar ahora? El científico ha escapado, ¿no? ¡Nos vamos a casa, chicos! ¿Por qué acá se ha... ¡Uh! El Gyman ha muerto de verdad, ¿eh? El verdadero Gyman. No era un falso. ¡No fue completada! No, qué triste. Es Picar Woman. ¡No! ¿Por qué la vida es tan injusta y tan cruel? Misión cumplida. Ahí están, han caído todos. ¿Y se acabó? ¡Banamo Dios! ¡Hoy es un día feliz para todo el mundo! Pues el líder supremo de los Skibby Toilet, mejor conocido como el Gyman, ha sido vencido. Y aunque no se sabe el paradero del Toilet Científico, parece que la guerra ha terminado. Hoy es un gran día para estar vivo. Pues sí, bueno. Dentro de lo malo, ha salido bien, ¿no? Aunque el científico, vete tú a saber lo que puede estar inventando. Hemos terminado, muchachos. Seguiremos buscando al Toilet Científico. Pero ahora, es momento de honrar a nuestros caídos. Nuestro caberamán de esta pacaña. Ese iba a ser el de esta pacaña. Lo tenía todo para ser un héroe. ¡No! Y si los Toilets regresan, pelearemos. Efectivamente. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ahí está, Skibby Toilet 3. El último. ¡Ojo! ¿El científico? ¿Acaba de crear una Skibby Godzilla? ¿Qué carajo? ¡Madre mía! Y amigos, hasta aquí han llegado las tres películas que hacen una gran película de Skibby Toilet en la vida real. Ha sido una completa locura, una completa barbaridad. Y para los que hayáis llegado hasta el final de este vídeo, tengo una sorpresa. Y es que resulta que yo voy a hacer mi propia película de Skibby Toilet en la vida real. Pero no va a ser una película, va a ser 100 días sobreviviendo a Skibby Toilet en la vida real. Así que prepárense, dentro de muy poquito lo voy a grabar y dentro de muy poquito os daré información, horarios y cuándo va a ser publicado cada capítulo. Así que ahí lo dejo, lo disfrutaremos todos juntos. Os falta aún un par de semanitas, así que os pido calma y paciencia. Y ahora sí que sí, el Tito León se despide. No os olvidéis de dejar un like, de suscribiros al canal y de activar la campanita. Y nos veremos en la próxima con más. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!